¡Buenas a todos! Soy Negrandalfituno y vamos a jugar una VG con Twinks 49. Por cierto, quería hacer una especie de guías, en plan para que la gente sepa cómo equiparse los Twinks. Voy a hacer una general y luego si me dejáis en los comentarios podéis dejarme qué clase queréis que haga y yo os digo dónde caen los objetos, los encarnamientos que tiene que llevar y todo eso para que podáis echar un ojo y así equiparos quien quiera entrar a jugar y cuanto más seamos, mejor, más VG sabrán. Porque ahora tenemos que hacer un pacto como para que dara cierta hora para que haya en VG, porque no hay mucha afluencia de 49, entonces pues mejor que hayan todo el día y así podemos entrar continuo, habrán más vídeos, será más dinámico y todo. Por cierto, os voy a dejar una VG que, bueno, tenéis que verla, es increíble. Sí es cierto que la Horda no tenía su mejor equipo, pero bueno, a la lienza le ha ido muy bien y no voy a decir quién ha quedado primero en daño. Bueno, no voy a decirlo porque es un tonto de ciclo. Dentro vídeo. Tres, dos, uno, let's go. ¡Oh, la alianza! Vamos para allá. A ver qué tal va esta. Esta VG promete, esta VG promete. Esta va a ser nuestra clarísimamente. Deberíamos ganarla. Deberíamos ganarla. Madre mía, el sacerdote ese que no va equipado. La mayoría no van equipados, eh. O sea que tampoco vamos aquí a... Blackstar va equipado. Y el otro... Pachín, pachán, pachín, pachán. El otro sí está equipado, eh. El otro cazador... Madre mía. Vale, vamos allá. Al lío. Cuidado, le están curando. Debería estar muerto, debería estar muerto, debería estar muerto, debería estar muerto, debería estar muertísimo. Esa es. A Priest, perfecto, 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 perfecto. Focus Priest. Caerá, sí, cayó. Blackstar. Buenísima, chicos, buenísima, buenísima. Bandera, 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 bandera. Maravilla, vente conmigo, vente conmigo, vamos a coger bandera. Que lag, sí, hay un poquito de lag, hay un poquito de lag. Tu cementerio hay lag. Le hemos reventado la cabeza. Venga, tío. O sea, tengo que salir de lo oculto. ¡Qué bonito es! ¡Madre mía! Pero, vale, eso. Se iba a decir. A ver si me iba a pegar aquí y todo el mundo mirando como le pego. Que se mola, pero... Esa es. Esa es. Esa es. Sí, amigo. En mi cara no. En mi cara no. Tío, me está disparando. Qué cabrón. El cazador es... Bueno, toma, porco. Vamos a darle la cabeza. ¿Tú quieres pelear? ¿No quieres pelear? Es que yo también quiero pelear. No, en serio, en serio, ven. ¿En serio? Ah, me quedé, me he fingido muerte. Pero no, me he estado muertes de verdad. Bien hecho, maravillado. Métele fear, métele fear a Hent. Métele fear. Acércate ahí, HLE. Esa es. Buenísima, eh. Buenísima. No le entra el SAP. 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 A la mierda, tío. Están muertísimos. Estás en la mierda, mira, eh. Ahí. Eso quería ver yo. ¿Quién lo tiene la suya? Blackstars. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mi amigo y compañero y vecino, Spiderman. Maldito Blackstars, tío. En serio, cada vez lo odio más. Es mi archi-remigo. Un uno pa' uno. Sin camiseta. Tú pa' mí y yo pa' ti. Mira, poniendo trampitas. Poniendo trampitas, amigo. A mí. A mí. A mí. Que soy tu padre. Que soy tu padre, yo. Esa es. Vamos. Y ha fringido muerte el pringao. Ha fringido muerte el pringao. ¿Qué es eso? Eh, eh. ¿En serio? ¿Pero cómo me ha pillado tanto? Si es que eso lo viene a For Me, tío. Yo no sé qué tiene conmigo. Sé que da dislike a mis vídeos. El cabrón. Vas a venir por aquí. Como salgas por cementerio, sabes que estás muerto. Vas a venir por aquí. Vas a venir por aquí. Triquetea, 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 triquetea. Gracias. ¡Qué tonto es! ¿Pero por qué fijes muerte? Si luego es muerte de verdad. Vale, y tenemos bandera. Voy a defender, voy a defender un poquito. ¿En serio poca salud? ¡Lol! Estoy flipando, eh. Estoy flipando. Estoy flipandísimo. Cuidado, 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 cuidado. Venga. A tu casa. Se ha muerto, no, se ha muerto, se ha muerto. Da igual, da igual, da igual. Si hay que haga lo que hagas. ¿Qué hace, qué hace? ¿Qué hace este? ¿Este qué se piensa? ¿Qué te crees que soy yo? Escúchame. Yo soy tu padre, eh. Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Es el mejor del mundo. Vale, ya está, ya está. Ya está. Ya viene el otro. El novio. Ya viene su novio. Que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí. Que sí, que sí. Que eres un novio, que sí. Que ya lo he visto. ¿Quieres sexo con él? ¿Quieres sexo con él? Han cogido bandera, eh. La horda ha cogido bandera. Debemos defenderla. Que sí, que sí, que sí. Que vaya por ti todo rato. Igual que tú vas a por mí. ¡Eso no te lo esperabas! ¡Eso no te lo esperabas! ¡Eso no te lo esperabas! ¡Qué asco! Soy un picado. ¿Qué quieres? ¿Cómo reacciona, chavales? Que soy una puta bestia. ¡Ven, ven, ven, amigo! ¡Ven, ven! Si quiero ser tu primo, yo quiero ser tu primo. Mira, mira. Chupa solo. Mira, mira como come hierba. Como los buenos hordas. Vamos a ir a poner el de la bandera, el pobre. Este no sabe ni dónde se ha metido. Mira, ya está. A ver, ven, ¿pa' qué? Ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto. Vamos, 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 vamos a tomar, no, 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 o sea, la mierda, la mierda, esta es la mierda. Muertísimo. Se viene, se viene, madre mía. Mira, 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 mira. Esa es. ¿Por qué a mí Santa Claus? Gracias. Es Navidad para mí hoy. Vienen todos a morir a mis manos. Black Stars. Mira, mira cómo va por el sacerdote. Cómo va por el blandito. Mira, mira. Maravilla vaya muerte a por él. Dice, a mí me suda la polla. Yo lo mato. Lo siento, maravilla. Te recordaremos como un héroe. Te lo prometo. Que no te esperas esto. Uf, chaval. Es que no puedo, tío. Es que le ponen la pompa, tío, y me revienta de una. Al suelo. Madre mía, ese sacerdote, chaval. Está abocecado contigo, tío. Estoy intentando llegar, ¿vale? Estoy intentando llegar. Lo juro. Nada, engancho siempre súper tarde, tío. Lo siento, tío. Lo siento. Mira que lo intento, eh. Al suelo, al suelo, al suelo. Al suelo. Pero, por favor. Te quieren morir ya. Te quieren morir ya. Te quieren morir ya, asqueroso. Buenísima esa recuperada, eh. Buenísima. Ay, menos mal, tío. Y primero en daño. Esas son las vejez que me gustan a mí. Primero en daño, chaval. Catorce golpes de gracia. Bueno, ¿qué os ha parecido la partida? Ha sido buenísima, eh. Por cierto, dejadme en los comentarios, acordad de dejarme quién queréis que pongamos en la guía como primer lugar. Si queréis el pícaro, el cazador, lo que queráis. Me lo ponéis, me lo ponéis y el más votado es el que haré la primera guía. No sé cuánto tardaré en hacerla, pero buscaré, de ejemplo, el mejor Twin que vea yo 49. Lo inspeccionaremos y diremos de dónde salió cada objeto y todo para que os podáis encantar y equipar a la perfección. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Muchas gracias por verme. Chao.